¡Suscríbete! ¡Qué bello! ¡Muy acá! Para recapacitar Sé que nuestro amor es verdadero Con los años que me quedan por vivir Demostraré Cuánto te quiero Cuánto te quiero De un lado tú Viviéndome una noche enamorada Te controllo Huyendo por la esquina costura Para darte mi vida Yo le doy Volando en la estrella Y en mi venacer Para darte mi vida Yo le doy Yo le doy Yo le doy La reina va a cantar, la yi 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 va a soñar Que sea formador ya, el gran número, que sea formador, que sea formador, que sea formador No me toca, toca, no puedo, tira de la reina, tira de los cuerdos No soy la boca, yo no me muero, mi madre la reina, yo no me miedo ¡Vamos a ¡todos quieres! ¡Vamos, a dos DOES! ¡Quiénes para arriba! ¡�. ¡Sí! 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 ¡Ya! ¡Aún no hay que viva todo bonito! ¡El mamá no se va a ir a la raíz! ¡Sí! 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 ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.